Sueña con una casa llena de magia. Sueña con Navidad. Ven a Sodimac Home Center. Escoge, ilusionate, vuelve a ser niño. Y haz de la Navidad, más Navidad. Siempre con los mejores precios. Encuentra más, ahorra más. Ven y haz más. Tren de Navidad de 29 piezas a solo 39,90 soles. Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible.